El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 20 de Mayo Salmo 56 Alabemos y cantemos al Señor, Aleluya Alabemos y cantemos al Señor, Aleluya Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas Despiértate, alma mía, despiértese mi cítara y mi arpa Antes de que despunte el alba Alabemos y cantemos al Señor, Aleluya Tocaré para ti ante las naciones Te alabaré, Señor, ante los pueblos Pues tu lealtad hasta las nubes llega Y tu amor es más grande que los cielos Levántate, Señor, en las alturas Y llena con tu gloria el mundo entero Alabemos y cantemos al Señor, Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.